De alguna u otra manera, pero que en algún momento no nos sentimos dioses porque tenemos, como le digo yo a la gente, debajo de la piel tú tienes tripas que te huelen mal, tienes un hígado, tienes un vaso, tienes un intestino, tienes un corazón que te late y somos igual que los demás con ciertos conocimientos avanzados en salud y que las podemos aplicar. Pero no somos dioses como nosotros nos marcan los pacientes. Y eso el paciente hace elevar el ego del médico. Y ese ego es importante bajarlo. Es importante bajarlo. ¿Cuántos pacientes tengo yo a los cuales refiero a ciertos colegas que tienen un ego súper supranatural y me devuelven a la consulta diciendo, doctor, mire, ese médico que usted me mandó a mí no me gusta porque el tipo me trató mal. Eso sí, el tipo es buenísimo, pero me trata mal. Ni me trata mal, no me ve, me regaña. Eso es wow. ¿Por qué? Siempre me he preguntado por qué una persona hace eso. Bueno, lo que estábamos hablando hace rato de la obesidad, vernos, si se quiere, uno de los ejemplos más fidedignos de todo esto es cuando tratamos a gente que tiene problemas de obesidad. ¿Cuándo dejamos de comer ese chicharroncito, ese chihui que se está llevando a la boca a este muchacho? ¿Cómo lo dejamos de hacer? ¿Qué te conecta a ese chihuisito? Aquí nosotros hacemos una marca que se llama Chihuis. Preguntas para el personal de salud o al coach en general. ¿Qué nuevas herramientas y habilidades debes aprender para obtener lo que quieres? ¿Estás dispuesto a elevar tu nivel de conciencia? ¿Cuánto estás dispuesto a cambiar haciendo coaching, haciendo mindfulness, haciendo PNL? En mindfulness lo estamos utilizando muchísimo en medicina, por lo menos personalmente lo estoy utilizando mucho. Casualmente se ha popularizado en estos lados por el doctor John Kabat-Zinn. Casualmente digo porque este señor es médico. Esto tiene sus orígenes budistas, pero en el momento de la práctica, como dice abajo, aquí se enseña desprovisto de cualquier componente o terminología oriental y religiosa. ¿Y en qué se dedica todo esto o a qué se trata todo eso? A la atención consciente o atención plena, en una práctica en la que tomamos conciencia de las distintas facetas de nuestra experiencia en el momento presente. Y hacemos también bastante PNL. La programación neurolingüística es un enfoque de comunicación, desarrollo personal y psicoterapia, creado por Richard Butler y John Greenler en California, en los años, en la década de los 70. Inclusive estos dos señores sostenían que tratar condiciones como fobias, depresión, trastorno, movimientos estereotípicos, enfermedades psicosomáticas, miopías, alergias, resfriados comunes, trastorno de aprendizaje y muchas otras enfermedades se podrían aplicar con PNL. Evidentemente, algunas cosas que estos señores nombran no las aplicamos nosotros en coaching, pero sí tomamos muchísimas herramientas de programación neurolingüística. Toda persona es una unidad de cuerpo, alma, espíritu, relación al otro. La capacidad de cambio toca a cada una de las dimensiones de la persona. Lo importante es que tú tengas la capacidad de cambiar. Lo importante es que tú tengas la capacidad de desaprender muchas cosas y reaprender cosas nuevas. De aprender herramientas nuevas para tu profesión. La que sea, la de coaching, la de arquitecto, la de ingeniero, la de coach personal, la de coach grupal, la de coach empresarial. ¿Cuál es tu próximo cambio? ¿Será útil en tus propósitos, en tus metas? Estas son preguntas que yo le hago a la gente que hace cursos conmigo, médicos o personal de salud, que hace cursos conmigo de coaching en medicina. ¿Lista? ¿Estás listo para ser el médico del futuro? El médico del futuro va a tener que aprender. Estamos ahorita capacitados, inclusive, yo hago consultas online. Y muchas de las veces que la consulta online no solamente es escuchar al paciente, sino ver al paciente en esa imagen, la imagen que nos está ofreciendo de ese lado de la pantalla. Imagínense lo importante que significa aprender estas herramientas y aplicarlas, porque la medicina del futuro se va a basar en este tipo de cosas, en muchas imágenes. Cada día vamos a tener menos contacto con los pacientes. No, sino en el momento que el paciente necesite ser atendido de una manera personal. El ego. ¡Wow! El ego médico es muy elevado. Y tenemos que reconocer el ego médico cuando los médicos tenemos ego demasiado elevado. Tenemos que ser humildes en el tratamiento con las personas. Estar atentos con lo que nosotros hacemos con las personas. Y practicar esa verdadera filantropía que llevamos cada uno de nosotros. Inclusive, la persona que hace coaching tiene que ser filántropo. Si no eres filántropo, no haces coaching. Es una de las cosas que yo pienso siempre. Estás listo para una carrera exitosa. Aplicar coaching a tu carrera. Yo la estoy aplicando a la mía. Y me está yendo bien. Y he descubierto muchas cosas que no había descubierto antes de certificarme como coaching. Y me está yendo bien, no a mí, no solamente a mí como persona, como profesional. Me está yendo, le está yendo bien a los pacientes que se ven conmigo. Estamos haciendo que esas posibilidades que tiene cada paciente de ser sano exista. Hay la experiencia aquí en Venezuela, en Maracaibo, de un sacerdote que hace coaching a los pacientes terminales de cáncer terminal. Inclusive, los hace tan importantes que el paciente con cáncer terminal es capaz de agarrar una libreta y decir, yo quiero que después de mi muerte, a fulanito le quede la casa, a sutanito le quede el carro. Cosa que no hacía antes de la sesión de coaching, premorten. Y es impresionante. No solamente combina la religión con el coaching y combina esto no solamente al paciente que está próximo a morir, sino al entorno familiar y al entorno de amistades. Y la muerte es menos dramática. Es muchas las herramientas que podemos hacer con coaching y aplicarlas en salud. Esta es una parte, digo yo, de salud. Para prepararnos en la medicina del futuro tenemos que entender la medicina de nuestros orígenes, la escucha atenta, el habla, el gesto, la identificación del problema según la interpretación de frases, imágenes y el compromiso del paciente. Lo que yo le decía y esta imagen que coloco es precisamente porque en el futuro esto va a ser la medicina, como es todo hoy. Hoy la gente busca comprar una casa, y lo estoy viendo mucho en Estados Unidos y en Canadá, y en el sur del continente. La gente busca una casa con comodidades que tenga su oficina, porque no quieren salir de su casa, quieren tener todo en su casa. Y esto no va a pasar por encima de la medicina. La medicina va a dar para esto. Yo estuve en Colombia seis meses, y en seis meses nunca perdí la comunicación con mis pacientes, por esta vía, por WhatsApp, por correo electrónico, sobre todo por esta vía. Yo le decía, ¿tienes Zoom? Aba la aplicación y nos comunicamos esta noche. Comunicamos esta noche. Ahora la pregunta es para el coach. Para el coach colega que está ahí al otro lado de la pantalla, ¿para qué te sirve saber de medicina y coaching? ¿O para qué te sirve esto que te he presentado hoy en tu práctica de coach? Ya sea coach de salud, coach de emprendimiento, coach motivacional, coach empresarial, coach grupal, coach personal. Esa pregunta se la debo al aire y ahora yo les devuelvo a la pregunta a ustedes. Esta pregunta se la da al aire y me gustaría saber qué les ha parecido la charla y qué les ha dejado esta charla en base a la pregunta que estoy haciendo. No necesito saber todo, tan solo necesito saber dónde encontrar aquello que me hace falta cuando lo necesito. Este fue el día que presenté mi examen. Este señor dice, Alvin Toffler, y me gustó mucho, los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desaprender y reaprender. No sentirnos que las sabemos todas. Muchas personas, sobre todo médicos, colegas, se creen que cuando se gradúan de médico se las sabe todas. No, apenas comienza tu carrera. Yo tengo 26 años de médico y todavía estoy aprendiendo. Y estoy desaprendiendo muchas cosas que aprendí mal y estoy aprendiendo herramientas nuevas. Y esta es una herramienta para mí nueva. Esto es la cantidad de cosas que yo hago para estar en el mundo del coaching. Webinar, reuniones, aplicarlo a mi quirófano, a mis pacientes, a mi consulta, con amigos, con coaching. Bueno, soy medical coach y esta es mi empresa y mi marca personal. Así que les dejo la pregunta bien. La pregunta está muy bien planteada. Yo tuve un problema técnico, salté, desapareció, menos mal que ustedes permanecieron, pero tuve un problema que se va a notar en la grabación. Pero por suerte todo terminó, llegó a buen puerto. Quiero agradecerte y por supuesto quiero abrir este espacio de preguntas porque superó toda la expectativa que yo podría tener para lo que fue esta cuestión de tirarse al agua. Y me pareció buenísimo, me pareció buenísimo. Y me parece que dos, cinco minutos de debate en cómo puedo aplicar esto en lo que estoy haciendo sería el broche de oro. Así que dejo la palabra a quien quiera compartir. Mira, te rompe la chiquita en la sala. Mira, radiscala. A ver. Buenas noches. Yo ya no tengo acuerdo. Buenas noches, Daisy. Hola, doctor. Mi nombre es Daisy, como ven allí. Primero, felicitaciones porque me gusta lo que está haciendo, me encanta. Yo soy madre de una niña con diabetes tipo 1 y quiero enfocar mi, yo estoy haciendo la certificación de coaching también y quiero enfocar mi aprendizaje para ayudar a los padres o los más llamados o etiquetados diabéticos tipo 3 en lo que es el diagnóstico de una enfermedad crónica en un hijo y cómo va a ser parte de la vida de una familia, cómo se transforma. Primero lo solicito porque el coaching nos lleva a un tú a tú con el médico y el paciente. O sea, ese mito que tenemos mucho donde el médico, o que no, con ese ego, que el médico está en un pedestal, el coaching lo baja y lo pone en el mismo nivel, que es lo que mucha gente o muchos pacientes o personas queremos, porque a veces nos llevamos dudas, nos llevamos el diagnóstico sin saber mucho a casa, por ese mismo paradigma, y el coaching viene a romper todo eso. Me encanta lo que usted dice. Yo quería saber cómo de pronto podría enfocar esta inquietud que yo tengo como diabética tipo 3 y aplicarla en esas familias y qué experiencia tiene usted con eso. Primero porque veo que las creencias limitantes que hay y que son desarrolladas por la sociedad, más que todo, romperla, porque en torno a la idea de que se están haciendo y la gente todavía sigue tomándose el guarapo, sigue pensando que los diabéticos no comen azúcar, un montón de cosas. Que yo no soy diabética, a mí solamente se me sube el azúcar. O sea, eso es por una parte. Y por otra parte, me parece que es importante lo que me gusta y el enfoque que quiero hacer ya por la maestría 9, que es crear un grupo de apoyo, porque está prácticamente en uno. Espero pudiera empezar a emerger algo nuevo con esta visión que tengo y quería su opinión. Bueno, es bastante interesante lo que presentas, ¿no? De la hiperglicemia, hiperglicemia que estás presentando. Habría que ver ciertos detalles que te pudieras aplicar o que yo te pudiera aplicar en el momento, ponle de una sesión y evidentemente tendríamos que mantener una sesión y ver, que tú me expliques con un poquito más de profundidad de dónde viene esa hiperglicemia, de cuándo la tienes. Doctor, disculpe. Ajá. No me supo explicar. Yo soy madre de una niña con diabetes tipo... Y le estaba poniendo el enfoque que le quiero dar al coaching. Ah, ok, ok. Sí. Bueno, igual, igual. Eres mamá de una persona que porta una condición, ¿no? Y lo importante sería saber, mira, son muchos detalles, por eso te estoy explicando que lo ideal sería conversar contigo en una sesión, una sesión, una hora, un par de horas y que tú me explicaras cuál es la condición que tú tienes con tu hija, la condición familiar, lo que te rodea, lo que consumes, desde cuándo tu hija es diagnosticada con esto y hacer surgir esas posibilidades y esas ideas que tú tengas que de repente no las tienes a la mano y que ahorita haciendo la certificación de coaching te vas a dar cuenta de que existen muchas cosas por aprender, desaprender, reaprender y que las puedes aplicar a lo mismo. Todo lo que te recomiendo, en base a eso, si quieres anotas mi número de teléfono. Estás aquí en Venezuela, ¿no? Sí, yo he sido en Valencia, ¿y usted? Ah, ok, estamos cerca. Yo estoy aquí en la Victoria del Estado de Aragua. Y me la paso yendo a Valencia muchísimo, a un espacio que se llama Coworking Lab que queda en la Avenida Bolívar, en la Avenida Bolívar, en el Centro Comercial La Sevia. Ah, perfecto. Yo voy a estar el próximo viernes, a partir de las 9 de la mañana, voy a estar allí en ese sitio. Si te quieres aproximar por allí, con mucho gusto. Y si no... ... ... ... ... ... ... Gracias. Hola, se me desconectó esto. Se me desconectó esto un ratico. Y bueno, te decía, si quieres anota mi número de teléfono, 0424-359-1128. Y para las personas que están en el, fuera de Venezuela, es esto, más 58-424-359-1128. Entonces, si quieres, escríbeme por WhatsApp y con mucho gusto te puedo apoyar en esto y vas a ver que vas a encontrarte muchísimas cosas buenas al respecto. La experiencia que yo tengo con padres de hijos que tienen condiciones de enfermedad son muy buenas, son excelentes, excelentes. La verdad que sí. Pero es una respuesta larga, pues, no es una respuesta de 15 minutitos. Hay que enfocarse un poquitico más allá en detalle de algunas cosas. Pero, ¿ya notaste mi número de teléfono? Sí. Bueno, perfecto. Mándame un WhatsApp, me dices el nombre y te registro y ahí conversamos y nos ponemos de acuerdo con muchos de ustedes. Nos podemos inclusive conectar por esta vía también. Doctor, muchas gracias. A ver. El teléfono aquí está malo, Gerardo. Es 359-1128. Perfecto. Claro, el código de Venezuela es 58. Y bueno. Aquí hay alguien en el chat. A ver. Gracias, doctor. Su postura de responsabilidad del paciente de la mirada del coaching es muy valiosa. Lo conduce a la congruencia entre su querer y su haber y de eso se trata esta hermosa tarea. Gracias por integrar en su área. Solo observo que tiene una visión muy reduccionista de la psicología. Tiene un enfoque más bien psiquiátrico y o clínico. La psicología tiene muchas corrientes, especialmente la humanística, la contextual. Ah, pero yo creo que esto fue lo que nos aclaró la doctora. No. Bueno. La psicología tiene... Ok. No trabajamos solo con enfermedades mentales o componen su emocional profundo. Y también trabajamos con el desarrollo del potencial humano. La evolución del ser y el manejo de los desafíos de la vida. Para una efectiva adaptación en el medio. Entre otros. Con gusto podemos conversar estas aristas. Soy psicólogo y soy coach. Rosana Gómez. Bueno, excelente, Rosana. Muchísimas gracias. No, gente, no es tener una mirada reduccionista de la psicología. Solamente que la respeto muchísimo. Y tiene un campo que evidentemente es un campo muy respetable. y es un campo bastante importante porque precisamente se preparan en una universidad muchísimo tiempo para salir con un título de psicólogo. Así que la palabra reduccionista no es lo que yo en realidad aplico para esto, sino más bien de respeto y consideración. Y por supuesto que sí hay un espacio para entablar una comunicación entre coach y psicólogo. Y si estás haciendo la certificación de coach, bueno, mira, te felicito excelente porque he estado teniendo una herramienta más. Yo esta herramienta la estoy evidentemente aplicando a mi carrera, a mi vida, a mis conocimientos, a mi práctica, a mi emprendimiento a diario. Y si estás haciendo coach de la IAC, puedes entender entonces lo que significa vivir las maestrías todos los días de tu vida. Entonces, bueno, mira, muchísimas gracias por la consideración y, cómo no, seguro que sí. Rosana Gómez, no sé si me puedes, para ver, rosanagómezgo arroba gmail punto com. Perfecto, está bien, Rosana, muchísimas gracias. Quiero decirles que en todo caso este espacio va a estar abierto, si podemos emanar, o cuanto más se pueda, con distintos temas, las quienes están en el grupo de chat de la comunidad, iremos proponiendo temas de conversación como surgió esto de la comunidad para intercambiar temas relacionados entre coaching y las profesiones, con temas, digamos, que no sean los tradicionales, y todos están invitados a proponer coaching y psicología. O sea, esta es la idea de la comunidad, abrir el espacio a los coaches de toda Latinoamérica, en un intercambio de conversaciones, y como vemos, hoy tuvimos, para mí, una nutrida asistencia, por ser, por la forma en que lo convocamos, pero bueno, esto va a ir creciendo, y bueno, que Juan Carlos haya hecho esta primera charla de este ciclo, con tanta efectividad, con tanta claridad, y con tanto aprendizaje para los que estamos en IAC, los que estamos en ICF, los que estamos en coaching, abriendo nuevas posibilidades. Así que, por ahora, si no hay más preguntas, gracias a los que tuvieron, Julián, que hayas venido, formador, ¿no?, de coaches, y has visto, bueno, está bueno ver los discípulos que uno forma, trabajando, y sobre todo, incursionando en otras profesiones, como es el tema del médico cirujano. Así que, la verdad, que buenísimo. Gracias, Niurka, de Perú, que también es líder de IAC en Perú, no sé si todavía está Gonzalo, y bueno, toda la gente que no conozco, les pido, en todo caso, que puedan presentar o registrarse en estas direcciones, coachinguruguay.com, que es justamente la web en la que centralizamos quienes se quieran escribir en la parte de buscar un coach que no sean coach, o quienes se quieran registrarse como coach, y por mail, comunidad, arroba coachinguruguay.com. Los iremos sumando, bueno, ya estuve comentando al principio los medios, los WhatsApp, Instagram, nos pueden encontrar en cualquier espacio. Para mí ha sido un gusto, bienvenidos como siempre, con la pasión que han puesto hoy, al próximo evento que podamos tener próximamente. Si tomaron nota y no hay mucho más que hacer, terminamos en una hora treinta y nueve minutos. Gracias a todos. Alguien que se quede, no quiero que nadie se quede con algo que decida, ¿hay alguien que quiere decir algo más? Porque si no, de repente me juzgan de que no. A ver, puede ser ya, o sea, interviniendo con sonido, no solamente en el chat. Bueno, gracias Rosana, las direcciones, este webinar está grabado. Este webinar estaba grabado, estaba siendo grabado, no sé cómo lo voy a poder compaginar, porque se cortó en un determinado momento, pero la grabación va a estar casi completa, la voy a editar. El correo que vi justamente es para entrar a lo que es comunidad de coaching, y ahí vas a encontrar los links y el material que pueda hacer falta. Gracias Juan Carlos, gracias a todos, dicen, excelente. Acá está la dirección de Lucía, que deja su dirección, Lucía Rincón. Sí, obviamente, quienes no conozco y me pueden dejar el mail acá, estaría buenísimo, porque yo esto no lo cierro hasta que no estén todos los mails. Así que, si los ponen, después esto va a quedar o lo compartimos en algún espacio. Los mails de mucha gente que no conozco, Daisy, Celia, creo, Rosana, Ramón, Vilma, Yandra, ya son, los demás los conozco por supuesto, Juana, que es parte de la comunidad, colega y compañera de Uruguay, los demás creo que los tengo, pero por las dudas. Franco Tomasetti, quien era quien estaba hablando, Maru Ferreira, también lo tengo, Jacqueline, gracias por estar. Bueno, en fin, todos. Si lo van volcando, yo ya después lo voy copiando. Muchísimas gracias, y nos veremos, calculo yo, o en una semana o en 15 días, cualquiera de las dos es posible, y en la medida que tengamos los mails, serán avisados con qué tema podemos seguir. Y vamos a ver cómo hacemos Juan Carlos para armar desde la comunidad una oferta con respecto a la formación para médicos, en este grupo no hemos podido reunir médicos de Uruguay, pero seguramente lo deben haber, para difundir un poco el tema del coaching, porque está bueno difundirlo por cualquier guía, a distintas profesiones, ese es el desarrollo. Comprometido con la educación, y mucho de lo que vamos a decir se aplica a la educación, las maestrías y demás, estamos con el coche educativo, y así como el coche educativo estamos con la gente de sistemas, y estamos con las distintas profesiones, es una posibilidad de compartir acá la aplicación del coche a las profesiones, cómo enseñarles cuáles son los beneficios. Creo que eso está bueno, sea cual sea el área, que uno esté, y entre los que estamos podemos aportar un montón. Así que nada, eso, gracias nada más por ahora, esto sería todo. Perfecto. Ramón Márquez, doctor, muchas gracias por todo el aprendizaje y los conocimientos que compartiste, y ahí se me fue, para la mejora y la extensión del ejercicio y la labor del área de la salud, en mi caso estoy en el área de la fisioterapia, me encantó el abordaje emocional, del que estoy seguro mejorará los resultados del paciente, sin ninguna duda, el coche mejora el resultado de la vida, de todos, o sea que, y muy importante lo que dijiste, la diferencia de las competencias, es decir, las maestrías se viven, las competencias se viven, pero las maestrías se viven más porque están concebidas desde un aporte de coaching hacia el cliente, hacia el ser humano. Entonces, esta es una de las diferencias, digamos, de lo que implican las maestrías respecto a las otras. Todas se complementan, ¿no? Como yo digo, quiero que sepan que yo no sostengo una visión, básicamente en la que todos los aspectos estén, como que se pueda compartir y se pueda integrar más que separar, ¿no? Hay algunas diferentes, otras no, estaba buscando acá una placa que yo siempre tengo, y es parte de lo que, como se dice, me gusta, acá está, lo que me gusta dejar como último mensaje es que los coches estamos en situaciones similares, digamos, ¿no? Esta cuestión de cuál es la definición de coche, como vos bien la viste, viste esta, que tiene que ver con la de IAC, pero si los vemos, la definición tanto de la ICF como de la FICOP están rondando básicamente en algo similar, ¿no? Y yo creo que esto es importante, pero lo más interesante es cuando vemos los estándares. Es decir, en qué medida las maestrías que están en el centro pueden tener o no una integración con las demás. Y yo creo que ahí está el tema, algunas se orientan más al ser, otras se orientan más al ser humano, las otras se orientan más a la competencia del coach, pero básicamente es un conjunto de estándares. Esto está todo en la página de Coaching Uruguay, a mí me gusta expandir el conocimiento de toda la disciplina del coaching y no de una sola. Así que, bueno, esta es una de las cuestiones que vale la pena ver y que estaremos discutiendo en otras reuniones. Y si me pongo a hablar, puede estar un buen rato, así que desde ya, muchas gracias a todos y nada, gracias por venir. Gracias, estamos en contacto. Estamos en contacto, sí, estamos en el grupo, así que los que no estén en el grupo de comunidad los vamos a sumar. Perfecto. Ok. Si todos dejaron los mails, yo no voy a cerrar la comunicación porque tengo que ver, tengo que entrar el mail, pero básicamente, ahí está, quiero copiar los mails antes de cerrar. Excelente presentación, dice Juana, gracias Juana por estar, excelente presentación del coaching desde una profesión tan específica. Exactamente eso fue lo que a mí me dio mucha curiosidad, como si bien habíamos tenido algunas charlas en el tema de nutrición, muy buena integración de maestrías en la nutrición, esta era otro aspecto, otra visión del tema, así que nos parece que valía la pena hacerlo. Bueno, creo que está todo dicho y registrado. ¿Alguien le quiere hablar? Me encanta que se queden. ¿Alguien quiere comentar algo más o preguntar? Porque esto es una charla, ¿no? Yo no me gustan las disertaciones ni las cuestiones protocolares en lo que yo hago, así que esto es absolutamente informal para el que quiera hacer algún comentario, cómo hace. Bueno, me pone en el chat. Lucía dice, muchas gracias, feliz noche, siguen llegando a mails, eso está buenísimo. 9.46, estamos ahí. Solo espero que podamos editar la grabación, porque la verdad que fue muy valioso el tema de la explicación, Juan Carlos. Bueno, cuando la tengas editada, corre electrónico. Sí, la miento porque la verdad que se colgó, no sé, por una cuestión que no entiendo, porque venía muy bien, pero la vamos a editar, así que está. De hecho, ahora ya puedo, en este dispositivo, cómo dejar de grabar. Te chico.